Andas en mi cabeza, nena, todas horas, cada segundo, cada minuto me das vueltas, tú me descontó. Andas en mi cabeza dando vueltas cada minuto, cada segundo. ¿Saben qué? Hoy el macho alfa es un macho alfa enamorado, porque los machos alfa también se pueden enamorar. Así que miren, cuando yo abro los ojos ya no sale fuego. ¡Oh! ¡El macho alfa! ¡Oh! ¡Ha sido flechado! Una mujer ha flechado al macho alfa, así que ahora en esta edición no habrá mirada de fuego, porque la mirada es de enamorado. Mirada de enamorado para todos y aprovechando que el macho alfa está enamorado, vamos a darle consejos a todos los hombres para que puedan enamorar a una mujer. Este macho alfa es de amor, de pasión. Miren, corazones por aquí, mariposas por allá. Corazones por acá, mariposas por acá, arcoiris, miren. Arcoiris. ¡Macho alfa enamorado! Es más, las miradas de fuego se acabaron en esta sección, pero miren, el macho alfa de ahora viene tirando besos de corazón. ¡Ey! Todos se están riendo. ¿Quiere decir que un hombre enamorado no es hombre? ¡Claro que sí! Pero ahora les voy a dar un consejo. Escuchen a las mujeres. A la mujer le gusta sentir que valora su presencia. Saber escuchar puede hacer que una mujer se sienta más atraída hacia ti. Mantén el contacto visual. Cuando una mujer habla, son unas señales verbales que ella te está mandando. Así que, hombres, machitos alfa, vean a los ojos a las mujeres. Ahora, el macho alfa es macho alfa enamorado. ¡Pum, pum, 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 pum! Muy bien. Aquí va la primera pregunta. Vamos a ver. Dice, macho, soy Cecilia y este fin de semana tendré una fiesta con mi esposo, pero él no sabe nada de baile. ¿Podría darle cinco pasos de baile esenciales para que no me haga quedar mal en la fiesta? ¡Cinco pasos de baile! Porque aquí está una mirada de macho enamorado. ¡Oh! Un beso. Oye, el macho alfa, low. Entonces, yo te podría enseñar cinco pasos de baile para conquistar a esa mujer, pero no soy yo el indicado. Usted tiene que ver cuáles son, caballerito, hermosito, pasos de baile, para que usted enamore a una mujer. ¡Paso número uno! ¡Billy Calderón! Venga para acá, por favor. Aquí viene uno de los machos alfa. ¡Uy, uy, uy! Espérese, espérese antes de que entre. Hoy sí, el verdadero macho espartano, el verdadero macho cholo, el verdadero hombre que no come. ¡Corre! Y que cuando entre, miles de mujeres van a llorar y gritar. Se está preparando, porque aquí viene el macho alfa Calderón. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh! Déjeme postrarme ante su belleza y ante su finura, ante su buen zapatón 12. Así que, Billy Calderón, solo quiero que me le dé dos pasos de baile para que conquiste a esa mujer. Algún movimiento que usted le diga a todas las mujeres y a los espartanitos que están ahí. Solo mueva la cadera. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¡Oh, oh, oh! Muy bien. Otro paso de baile, solo para que se conquiste. ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Perdón, perdón, perdón! Ahí están los consejos del mero, el que sabe, el que de verdad ha arrasado con los cinco continentes. Y usted lo vio con ropita, pues a la cuenta de tres lo va a ver cien fotos. Todo, todo, todo. Este set va a tener imágenes de Billy Calderón. A la cuenta de... ¡One, two, three! ¡Wow! ¡Wow! Ya, basta, Billy Calderón. Seguimos con las preguntas. Muy bien. Siguiente pregunta. Porque ahora no soy el macho alfa, soy el macho enamorado. Jamás habían visto al macho alfa y nunca lo verán de nuevo así. Siguiente pregunta. Macho alfa, soy una chica que usualmente rechaza a los chicos. No por mala gente, sino porque realmente no me agradan. Y a veces me pregunto, ¿por qué no encuentro, por qué no me encuentra un hombre que me gusta? Soy Juliana, de San Salvador. Muy bien, Juliana. Las expectativas de una persona en nuestras vidas es muy amplia. Pero tú tienes que dejarte llevar. No importa si es gordito, no importa si es chiquito, no importa si es morenito o blanquito. Lo que tienes que fijarte es que él tenga un gran corazón. Así que ahí está la pregunta. Esta fue la edición del macho enamorado. Escríbanos todas sus preguntas. Ahí está saliendo el correo electrónico para que usted pueda aprender. Hoy fue diferente. Hoy hubo corazones. Hoy hubo mariposas. Porque de repente de aquel lado vino un querubín y me flechó. Esta fue una edición más del macho enamorado. Juliana, qué mala eres, qué mala eres, Juliana.